Darles la bienvenida al señor decano de la Facultad de Ciencias Económicas, el contador Jiménez, que vino acompañado por el secretario de la Facultad. La verdad que para nosotros es un orgullo que la institución municipal, que el municipio, sea útil ante este enlace por esta situación de la pandemia que estamos viviendo, de los casi 90 estudiantes que tenemos en nuestra jurisdicción municipal, 90 futuros contadores que tenemos en nuestro municipio, esta firma de convenio no es nada más y nada menos que poner a disposición de lo que tenemos nosotros, Punto Digital, un espacio de innovación y tecnología para que los estudiantes puedan realizar los distintos exámenes con los docentes de la facultad. Y no tan solo conversamos los alumnos de la jurisdicción municipal, sino también donde el interior del departamento Cruz Alta y alumnos del municipio y la ciudad de Alderete, que también podemos poner a disposición, como lo conversábamos con el señor decano. Esto no es una firma de convenio más. Esto es un hecho que apostamos al crecimiento, apostamos al futuro. El solo hecho de sentirnos útiles en apoyar a nuestros jóvenes estudiantes para que ellos sigan con sus anhelos, con sus expectativas de ser mañana los profesionales de nuestra ciudad. No hay duda de que vamos a poner todo lo que tengamos que poner. Por eso nos hemos puesto a disposición de la Facultad de Ciencias Económicas, en la persona del contador Jiménez, que el municipio está, con todas las herramientas que tenga, va a seguir brindando toda la apoyatura necesaria. La verdad que apartándonos de este importante convenio, hoy más que nunca, en el día de la militancia, de nuestro espacio, queremos ratificar ese compromiso para con los más desposeídos, con los más humildes, el compromiso de seguir trabajando por una Argentina mejor, por un Tucumán mejor y, por supuesto, por una banda de salir mejor. Que haya inclusión para todos. Hemos firmado con el municipio y quiero felicitar al intendente, Dario Montero, porque ha sido muy rápida su recepción con respecto a fijar un lugar para que nuestros alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán puedan tener para poder cursar sus clases virtuales y también rendir exámenes tanto parciales como finales. Que hoy para hoy, en estos tipos de exámenes virtuales, el estudiante...